¿Quieres ganar una PlayStation 5 con Reconectados? Este sábado 6 de febrero a las 4 de la tarde Una Play 5 puede ir para tu casa. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast que consideramos que aunque está cargado de temas de debate, como siempre, había que empezar así anunciando que Reconectados participa en el torneo de Destruction All Stars de medios y streamers organizado por PlayStation España con una PS5 en juego. Jugaré yo en nombre de esta casa me ha tocado a mí, gracias Manu, gracias Enrique por depositar en mí la confianza y este torneo será retransmitido en nuestro canal de Twitch, ya sabéis, twitch.tv.reconectados Y ojo, entre todos los que estéis en el streaming, si gano, sortearemos en el acto una PlayStation 5 que nos cede para ello PlayStation España y si no gano, el premio a sortear de la misma manera será una suscripción de un año gratis de PlayStation Plus. Ahí queda eso, solo por verlo en directo. Por supuesto, los que seáis patrones, los que nos ayudéis en patreon.com.reconectados tenéis una papeleta adicional automáticamente. Y además, los que estéis suscritos al canal de Twitch de Reconectados, que sabéis que es gratis con Amazon Primes, tenéis otra papeleta más. Pero solo por estar conmigo el sábado, dándome apoyo, animándome, emocionándonos juntos a ver si consigo proclamarme vencedores del torneo, ya participáis en el sorteo de la Play 5 del año de Plus. Una locura. Aunque una cosa sí os voy a decir, todos los medios participantes van a retransmitir su partida en sus respectivos canales, pero aquí en la retransmisión de Reconectados, como siempre decimos, es más fácil que te toque, ya que al ser todavía una comunidad pequeñita, entre comillas, y no tener miles de espectadores como tendrán otros canales, la probabilidad es más alta. Hay menos gente entre la que están tus papeletas. Repito, la cita el sábado a las 4 de la tarde en twitch.tv barra reconectados. Apuntaoslo ya, poneos una alarma, basta con estar viendo el streaming y comentar algo en el chat para que vuestro nick entre en nuestra aplicación de sorteo, ya sabéis, para que os podáis llevar una Play 5 esa misma tarde. Si queréis tener aún más posibilidades, suscribíos al canal de Twitch, pasaos por patreon.com barra reconectados y consultad los tres niveles de ayuda para que Reconectados pueda seguir adelante. Como siempre os decimos, uno, dos o hasta tres papeletas por cabeza. Chicos, chicas, de verdad, necesito vuestro apoyo, lo voy a dar todo y de esa manera quiero que os llevéis uno de vosotros, uno de esta comunidad, de esta familia, esa PlayStation 5 a casa. Así que os espero el sábado a las 4 de la tarde en Twitch. Manu Jimeno, comunicado lanzado, yo entrenando a tope a Destruction All Stars, además aquí lo analizaremos hoy, y la Play 5, que se quede entre nuestra gente. Totalmente, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Pues me quedo loquísimo con la solemnidad con la que has anunciado esta especie de sorteo, que se llevará a cabo si ganas y también si no ganas, porque ya has comentado que si ganas será una PlayStation 5 y si no, una suscripción a PlayStation Plus de un año entero, que no está tampoco nada mal. Y nada, yo he cancelado ya todos mis planes y estaré ahí atento para animarte a tope y ver qué pasa, ¿no? Y justamente iba a decirte eso, si estabas entrenando lo suficiente, porque ya te digo, Enrique y yo contamos contigo para que les des caña a todos. Sí, sí, le estoy metiendo fuerte, tanto para el análisis de este programa, pero sobre todo porque quiero que eso, que uno de los que esté conmigo esa tarde, espero que estéis muchos ahí dando calorcito, se lleve la Play 5. Eso tiene que quedarse aquí, en esta casa. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y como diría el Chocas, Javi, esto no es un juego, así que vamos a darlo todo ahí en ese torneo. Tóbatelo en serio. Es que deberías poner el audio. Te voy a mandar toda la mañana, de aquí al sábado, el audio del Chocas para que te lo grabes en la cabeza a fuego, porque tienes que ganar. Yo ya sé algunos nombres que van a participar en ese torneo. Sé que hay gente que, vamos a hablar claro, tiene posibilidades de ganar, tú eres uno de ellos. Hay gente que yo no apostaría por ellos, honestamente, pero yo creo que voy a apostar por ti y yo creo que esa Play 5, esa PlayStation 5 tiene que recaer en la comunidad de reconectados, ya sean patrones o en los que nos vean en el Twitch en ese día. Yo voy a estar viéndote y seguramente deberíamos hacer algún tipo de merchandising de una bufandita, una banderita de reconectados o algo así, rollo fútbol, hermano, para ir apoyando a Javi. Y bueno, yo estarás tú retransmitiendo y seguramente estaremos Manu y yo en un Discord que tendré yo con él, poniéndote fino si pierdes. O sea que yo no te voy a poner presión, pero si pierdes, si no quedas mínimo el tercero, no te pases por aquí en la semana que viene. A ver. Te buscamos sustitutos y yo no es por ponerte presión. Es canceladísimo. No se me da mal. Yo voy a decir que no se me da mal. Y luego lo que os decía, o sea, yo creo que el sitio para verlos es reconectados por eso, ¿no? Beneficiándonos de no como otros canales de grandes medios o de grandes youtubers y demás que también participan y que van a tener ahí miles de espectadores y como, aunque ganen, va a ser muy difícil que te toquen a Play. Yo lo he dicho. Además, creo que hemos puesto todas las facilidades en este sorteo, compañeros, en el sentido de Patreons, por supuesto, Papeleta, suscritos al canal de Twitch, por supuesto, Papeleta, pero es que también los que lo estéis viendo comentáis en el chat y ya vuestro nick, ya sabéis, esto lo tenemos automatizado, entra automáticamente en el sorteo. O sea, es que es súper fácil. Sábado a las 4 de la tarde, sábado 6, esperamos que estéis escuchando el programa a tiempo. De todas formas, Enrique, teníamos dos sorteos que dar esta semana. Ya hemos sacado ganadores y me los tienes que contar porque para alguien se va un Hitman 5 de PlayStation 5, compradito y para su casa, y para alguien se va un Scott Pilgrim vs The Wall también. Sí. Bueno, ganador de Hitman 3, de PlayStation 5, creo que has dicho Hitman 5. Todavía no hemos llegado ahí. Tengo la cabeza de coches y de explosiones solo, no pienso otra cosa. Que, por cierto, le podríamos cambiar la cara a tú y le poner a Hotman en lugar de a Hitman, sería mandarle la edición firmada y tal, sería. Pero bueno, se lo lleva a J.Ru, así que enhorabuena por el premio y disfrútalo asesinando de la forma más pura que puedas. Y, por otra parte, teníamos el sorteo VIP, que era un Scott Pilgrim vs The Wall, que se lo lleva, bueno, la suerte recae sobre un figura de los patrones de reconectados, un miembro de la familia que es bastante conocido, que es Will Arango. Claro, Patrón VIP, efectivamente, ese sorteo, ya sabéis, era adicional para los que son de nivel 3, para esos que leemos al final de cada programa. Y, Manu, habrá mucha gente también preguntándose, bueno, aquí mucho streaming de Destruction All Stars, una Play 5 que viene en camino, pero ¿qué pasa con el Final Fantasy 7 de Manu? Pues mira, justamente pasa que teníamos planeada la acción para la semana que viene, pero al final, entre esto que te ha entrado, creemos que es más óptimo centrar toda la atención en eso y nosotros más adelante volveremos a anunciar la fecha para que me acompañéis en ese final de Final Fantasy 7, que ya os digo, ya lo tengo todo listo, si yo hubiera sabido esto, hubiera tardado un poquito más, porque ya ves tú, que al final voy a tener que jugar un poquito más adelante, pero no vamos a dejar que pase mucho más tiempo. Así que, atentos al programa de la semana que viene, que sí quedaremos la fecha definitiva, para que me veáis cómo termino ese juego, ¿no? Mientras tanto, yo iré haciendo pruebas con la capturadora nueva que compramos, ¿no? Y para todo esto, que también vendrá bien para que ese streaming salga, pues, lo mejor posible. Eso es, eso es. Desde luego, esto ha llegado de repente, nosotros os lo hemos comunicado en cuanto se ha podido. En nuestras redes sociales también habréis visto que el torneo de Extraction All Stars está comunicado también, ahí tenéis el enlace y todo, para que les sea más fácil. También en la descripción, por supuesto, de este programa. Y nuestros planes, pues, se han trastocado, porque Manu ya iba a emitir, ya lo tiene todo preparado. Doy fe de que está en el punto donde tiene que estar para que veamos todos juntos al final. Bien, pues he hecho todos los deberes, he hecho todas las presentaciones y todo el comunicado y todos los ganadores de sorteos y todo. Por cierto, ganadores de sorteos, atentos, por favor, que a veces no lo miráis a vuestros mensajes privados de Patreon, porque os tenemos que contactar por ahí para recogeros los datos de vuestra casa y enviaros los juegos, ¿vale? Venga, vamos para adentro. Y empezamos analizando el juego que, como os digo, más horas le he metido desde que estuvo disponible en PlayStation Plus. En esta ocasión, Extraction All Stars, uno de los juegos de febrero de PlayStation Plus, un juego que, como sabéis, al principio iba a costar 79-90, pero que PlayStation dio marcha atrás y decidió mejor ponerlo así. Ahora os contaré qué me parece ese movimiento y si es aceptable, si es considerable visto el producto final. Y un juego también que no habréis visto muchos análisis de momento porque os podemos contar que no hubo copias previas para medios, ni servidores abiertos días antes para que los medios hiciéramos la review ni nada de eso, sino que cuando se puso en el plus, todos a la vez hemos empezado a jugar, que también es bueno y a mí me gusta porque así se ve la verdadera experiencia real de cuánto tarda el matchmaking, de, bueno, este tipo de cosas del multijugador, si va todo perfectamente fluido, si hay lags y tal y cual. En fin, Manu, tú también lo has estado jugando. Yo si quieres, como he hablado mucho, te dejo primero que me cuentes tú unas impresiones y luego yo, que llevo un porrón de horas ya, te digo un poco en qué se quedan las mías. Vale, pues allá vamos, aunque he de avisar que desde luego las impresiones que yo pueda quitar no se van a acercar ni mucho menos a las tuyas porque el tiempo que he jugado yo no es comparable al tuyo, que tú estás ahí a topísimo para traer una Playstation 5 a uno de nuestros oyentes. Pues el caso es que llevo ya unas cuantas horas con Destruction All Star, he de decir que no tenía expectativas muy elevadas con respecto al título, cosa que es importante señalar siempre, ¿no? Porque en ocasiones las valoraciones, ¿no? Se puede juzgar si, bueno, esperabas mucho, esperabas poco, ¿no? Y en base a eso se saca una opinión u otra. Y lo cierto es que así a grosso modo y casi casi a conclusión, te diría que me parece que es un juego que tiene muy buenas ideas, pero cuya ejecución no está del todo lo bien que cabría esperar, ¿no? Me parece que cuando hablamos de un juego muy arcade centrado en la conducción y sobre todo en la destrucción, ¿no? Y de coches unos con otros, uno podría esperar que todos estos elementos, ¿no? Que confluyen entre sí, tanto la conducción como las físicas como incluso los escenarios, funcionaran de tal manera que todo fuera muy armonioso, ¿no? Dentro de este ecosistema destructivo. Yo no he notado de momento esa cohesión necesaria. Tal vez ahora tú, Javi, me contradigas, ¿no? Porque insisto que tú llevas ya bastantes horas. Y además, he notado una ausencia muy importante, que yo creo que esto sí que puedo asegurarlo que es así, aunque lleve pocas horas. Y es la falta de una música contundente que acompaña a las acciones que tú desarrollas durante cada una de las partidas. Y de hecho, este es un problema que ya detectas prácticamente en los menús. Que sí que es cierto que yo empecé a jugar con Destruction All Star. Se ve que me apareció alguna especie de bug, donde el menú principal lo tenía totalmente en silencio. Es decir, además, tal cual. No es lo típico que te muteas la tele y no te das cuenta, ¿no? Es que salía el sonidito cuando pasabas de una parte a otra del menú, pero yo no escuchaba nada de fondo, ¿no? Sin embargo, ya en las sesiones posteriores sí que pude comprobar que tenía música, pero desde luego esa música no me dice absolutamente nada. Igual que no me dice nada, ninguna de los diferentes temas que uno puede escuchar cuando se mete a jugar una partida. ¿Y por qué señalo esto como importante? Porque me parece que cualquier juego de conducción que nos venga a la mente, bien sea arcade, bien sea simulación, yo creo que va de la mano de una selección de temas musicales que lo lleven en volandas en cada una de sus diferentes fases, ¿no? Y podríamos recordar a Need for Speed Underground o podríamos irnos, por ejemplo, a títulos más recientes como Forza Horizon 4 o cualquier Gran Turismo. O Crazy Taxi. O Crazy Taxi, por ejemplo. Cualquiera de estos juegos opta por una selección musical acorde a lo que ofrecen. En el caso de Gran Turismo, bueno, todos creo que tenemos en la memoria esos temas tan elegantes, ¿no? Que acompañan a cada uno de los planos con los que se sacan el coche, con esos menús tan bien trabajados, ¿no? Pero en este caso la música no dice absolutamente nada y me parece algo gravísimo, ¿no? Porque yo creo que es como el ingrediente principal que te fuerza a jugar una partida más en ocasiones, ¿no? O a abordar cada partida con esa dosis de adrenalina superior para poder destrozar, en este caso, los coches que te venga, ¿no? A mí, yo qué sé, me falta Offspring, me falta Green Day, no sé, me faltan un montón de grupos que te puedan dar ese tipo de música que le pegaría a este título. Y más allá de eso, noto que es demasiado un juego free to play. Seguramente en el peor sentido de la palabra, ¿no? Pero bueno, ya digo, son impresiones preliminares que no me gustaría que esto se quedara aquí porque no puedo asegurarlo con la contundencia que podría hacerlo con otros juegos que sí que he dedicado mucho más tiempo. Así que, Javi, quiero que tú me digas hasta qué punto estás de acuerdo conmigo o no lo estás. Me hace gracia porque tú echas de menos a Offspring, como a ti te gusta el rock, y yo echo de menos a Modselector, o sea, grupos de electrónica a tope y de buen tenazo. Pero bueno, efectivamente, también sobre el tema del sonido, Manu, ya que has empezado por aquí, curioso que empecemos por aquí, pero es verdad que llama la atención que me falta un poquito de fuerza aquí. La excusa será que quieren que sea un juego streameable, que no dé problemas las canciones de licencia y todo eso. Pero vamos, lo hablábamos internamente estos días. Eso se arregla con poner un modo streamer en que no te tire canciones de licencia. Quiero decir, el FIFA es súper streameable y lo que hacen los youtubers o los twitchers es desactivar las canciones de licencia. Desactivar la banda sonora. Aparte que ya hay muchos juegos que lo traen, incluso creo que me parece que Watch Dogs 3 lo traía, creo. O sea, que no es algo tan fuera de lo común o tan difícil de hacer. A ver, yo tengo varias observaciones. Primero de todo, cuando se quitó de 79,90, muchos nos preguntamos, vale, lo quitáis de precio completo, pero ¿por qué no lo dais en los juegos del plus de, yo qué sé, de diciembre? ¿Por qué esperar a febrero? Y ahora cuando lo he visto, lo he entendido. Porque el juego está lleno, como tú dices, de características, ni buenas ni malas, características de los free-to-play. En el sentido de, yo creo que originalmente no había esas monedas, perdón, monedas destruction, que son las rosas, las que se compran como gemas en la PlayStation Store por 5,50€ o algo así. Todo eso. O sea, 50 monedas por 5€. Este tipo de microtransacciones, ¿no? Yo creo que eso no estaba en el juego que valía 79,90€. O igual sí, pero lo que desde luego estaba en el juego original y ahora no, es un montón de espacios y de modos con candado y de cosas bloqueadas, pero que van a ir llegando posteriormente, que ahora mismo no tienen. Porque si os fijáis, por ejemplo, en la selección de modos de juego multijugador, que son 4. Ahora comentamos cuáles están mejor, cuáles están peor, un poco de manera valorativa, ya sabéis. En ese rectángulo donde aparecen los cuatro modos, hay espacio, hay aire a la derecha. Caben más modos y van a llegar más modos. Ha habido entrevistas esta semana en un montón de medios con el director del juego y con los responsables de este estudio que se ha hecho a partir de gente que trabajó en un montón de sagas de conducción, desde Evolution con Motor Storm y Dry Club, gente que trabajó en Destruction Derby, gente que trabajó en los Burnout, que por cierto han sido una clarísima influencia por los takeover, como se ve aquí los choques también entre coches y como la cámara se para para que veas bien como se despiezan. Hay mucha gente del mundo de la conducción y de los arcades de conducción y de los porrazos, por así decirlo, ¿vale? Pero en las entrevistas comentaban que va a ser un juego como servicio absoluto. De hecho, hay un modo que es como desafíos, creo que se llama, en que de momento solo tenemos disponible, sin pagar por ello, digamos, con la moneda propia del juego, que son las monedas All Stars, los desafíos de un personaje, del luchador mexicano este, ¿no? De lucha libre. Entonces, yo creo que esos meses desde que iba a salir originalmente en noviembre, junto a la consola, y a precio completo y en caja, hasta febrero, han servido para readaptar todo y convertirlo en una especie de free to play. Pero digo una cosa, me parece que está muy bien y creo que si de verdad cumplen con los plazos que todos esperamos de un juego como servicio, va a dar bastante vida. No sé si va a llegar a los niveles de Rocket League, que sin duda triunfó porque se daba gratis en el plus, pero sí que me parece que a medida que añadan modos, personajes no, creo que está muy bien nutrido con los 16 que hay, pero a medida que añadan modos y nuevos desafíos y nuevos mapas, porque ahora mismo en realidad solo hay cuatro ciudades, Barcelona, Tokio, Las Vegas y Londres. Bueno, luego hay también un mapa en Nueva York, que ya han confirmado también que ahora mismo está solo en el modo single player, pero que lo van a pasar a multijugador, ¿no? A medida que empiezan a añadir arenas, que empiezan a añadir modos y que empiezan a añadir desafíos y todo eso, yo creo que el juego puede aguantar muy bien. Más que nada porque en Play 5 no hay tampoco ninguno exclusivo de Play 5, particular de Play 5, que vaya a ser el nuevo fenómeno. A ver, no es que me dé igual, lo que pasa es que yo en juegos de conducción no son un santo de mi devoción y aparte juego multijugador, yo soy de juegos multijugador pero soy de juegos muy específicos, prefiero los juegos multijugador de acción, por ejemplo, en primera o en tercera persona antes que un, o sea, prefiero un Gears o un Call of Duty o un PUBG antes que un juego de coche. Intenté jugar Rocket League y tampoco me apasionó, así que creo que en este caso es un juego que voy a evitar, ya no por la calidad que tenga el juego en sí, sino porque no entra dentro de mi plan. Y tú has mencionado una cosa muy particular y es que, bueno, el juego puede ser el primer juego multijugador exclusivo de PlayStation 5, lo cual lo deja en una especie como de yermo solitario, pero es un yermo solitario virtual. ¿Qué te quiero decir con esto? Te recuerdo que la consola es retrocompatible, por lo que... Sí, 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 tú puedes jugar a Fall Guys. Claro, se puede seguir jugando a Fall Guys, se puede seguir jugando a Rocket League, aunque no tengan versiones nativas. Entonces, no está tan libre de competencia y ya veremos... A mí el hecho de que salga con tantos personajes ya de base, con 16, creo recordar el que has dicho, bueno, con una estructura de escenario bastante sólida, como que es un juego que desde el minuto uno estaba concebido a full price, pero que dieron el paso atrás de no sacarlo a precio completo y sacarlo más con un modelo... Y seguramente le funcione mejor, porque al final esto sacarlo a full price es vivir otro caso Drive Club, y ya el territorio de los juegos multijugador es demasiado competitivo y demasiado complicado para posicionarte como para encima tener que colocar una barrera de 60-70 euros y obligar al usuario a pasar por caja, que no es algo que fuera a pasar, creo yo, desde mi punto de vista. Pero bueno, a ver qué tal le va, el paquete inicial es bastante sólido, no sé cuáles son las expectativas que puede tener Sony de cara, no de cara a considerar que el juego ha funcionado, no, sino de cara a seguir dándole apoyo al estudio para que sigan sacando personajes, sacando mapas y demás. Me sorprende mucho la cantidad de personajes que hay de lanzamiento, porque ya sabéis que en ese tipo de juegos el número de personajes suele no reducirse, sino que se plantean de otra forma, con el objetivo de que vía temporadas vaya dotando más contenido, como puede ser el caso de Apex Legends. Sí. Entonces, a ver qué proyección tiene, parece que no ha salido mal el juego, que es divertido. Si gana Javi el torneo me gustará todavía más. Hombre. Así que, pero bueno, a ver qué tal. Yo no espero que se convierta en la salvación de PlayStation 5 en este trimestre, sinceramente. Yo veo que estoy bastante en el lado contrario de Javi. De hecho, incluso cuando Enrique acabas de decir eso de que parece que el juego es divertido, he de decirte que, y creo que algún que otro patrón también he leído durante estos días, que en las primeras partidas al juego no notas esas cosas que, esas sensaciones que, por ejemplo, pudieras llegar a tener con títulos como Fall Guys, por ejemplo, que era un juego que sí que nada más entrar sabías lo que tenías que hacer y te lo pasabas bien. Y te daba igual el cómo, el qué, el cuándo, con quién estabas jugando, si lo conocías o lo dejabas de conocer. En este caso yo no lo he visto tan así. Y insisto un poquito en el argumento anterior. Me parece que hay ciertas cosas que no acaban de cohesionar bien. Se me ocurre, por ejemplo, el tema del tamaño de los escenarios. Me parece que para la cantidad de coches y de personajes que hay en cada partida, el escenario es demasiado grande. Es decir, se podría haber optado por dos cosas. O reducir el tamaño de los escenarios o incluso aumentar el tamaño de los participantes en este caso. Porque hay momentos donde esta acción frenética que uno intuye que debe de existir no lo es tanto, pero justamente por esto en concreto. Porque te puedes llegar incluso a perder, entre comillas, la acción. Tienes que ir localizando en qué punto en concreto se están pegando de leches tres, cuatro, cinco personajes para intentar ir ahí y ver si tú puedes rascar algo. Pero en el momento tú no detectas eso, puedes pasar varios minutos diciendo, bueno, a ver si le pego a este. Vaya, he fallado o lo he esquivado o lo que sea y estar de nuevo un buen rato hasta que coordinas bien lo que es el turbo, la localización del enemigo y le intentas pegar. Entonces, por eso digo que a mí lo que más me escama del juego, y esto es sensación personal, en serio, esto ya es fuera de, tiene más de estas cosas, tiene menos de otras. Es que yo en las primeras partidas no he notado el divertirme en ningún momento. De todas formas, Manu, entiendo que has jugado a Mayhem, que es el modo inicial, como el que te viene por defecto, que es un modo donde vas puntuando por hacer cosas, simplemente. Por chocarte con otros y hacerles daño, puntúas. Por robarles un coche esquivándolo y subirte encima del capó y sabotearlo y quitárselo, puntúas. O sea, como que son puntos a lo loco y ya está. Y es verdad que en ese modo es donde están las versiones más grandes de los estadios. Luego hay otros modos, como son Stockpile o Carnado, donde, bueno, en Stockpile también son grandes, pero claro, son como una especie de dominio. En Carnado, por ejemplo, Javi, en Carnado, por ejemplo, me pasó también de jugar, y sí que es cierto que es muy fácil localizar la acción porque se concentra en ese tornado. Es un círculo. Claro, que hay en medio, donde tú llevas las piezas, lo destruyes y tal. Es decir, he jugado a todos los modos. Lo que pasa es que he jugado la cantidad de horas que has jugado tú. Y incluso en ese caso, sí que me pareció que la acción se concentraba, pero porque había un objetivo común. Pero cuando, por ejemplo, no recuerdo el nombre del modo, pero hay un modo donde es como capturar un poco la bandera, ¿no? Tienes que ir a ciertas zonas. Exacto. Que, por cierto, sobre los modos, muy gracioso, los locutores, los dicen en español, modo almacenamiento. Pero luego se llama Stockpile el graffiti, digamos, del modo, ¿no? Es como vamos a ver. Vamos a aclararnos. A mí me gustan los juegos, que cuando los localizan, hasta el graffiti está en español. Y pongan almacenamiento. Sí, sí. Pues en ese modo en cuestión, al estar la acción distribuida en tres zonas, sí que notas ahí más esa problemática que comento, ¿no? Tanto el tamaño del escenario en cuestión o el número de miembros que hay. Pero bueno, por decir algo positivo, que parece que estoy aquí vinagreando un montón el juego, y ya digo, y sobre todo me baso en que no he notado esa sensación de diversión, sí que mola bastante una cosa que habéis destacado los dos, y es el tema tanto de los personajes como de las habilidades que tienen los personajes a pie como los propios coches. Que sí que es cierto que no se comunica muy bien, porque de nuevo es complicado saber qué hace cada uno, pero en el momento vas probando y dices, bueno, este personaje que parece que estéticamente es un poco estrambótico, a ver qué hace, y luego descubres en la partida las acciones que lleva a cabo, eso sí que mola, ¿no? El descubrirlo y el ver qué efecto puedes provocar en el resto de personajes. Yo creo que tal vez, invirtiendo un poquito de tiempo más en saber los pros y los contras de cada uno, sí que es posible que ahí encuentres un poquito más de chicha en el asunto, pero le sigo poniendo la deuda pendiente al juego que te explica muy mal tanto las características de cada coche y personaje como también los diferentes modos de juego que hay. Y aparte, Javi, sí que me gustaría que entraras a hablar luego después, y te dejo que me interrumpas ahora. Sí, que son muchas cosas las que vais metiéndome, y me voy a tener que sacar una libreta aquí para apuntaros. Sí, bueno, yo te iba a preguntar una cosa, pero dale. A ver, por parte, por parte, no me preguntes todavía. Espero que termine, que te iba a decir que yo quería que me comentaras el tema de los desafíos. Vale, ahora te lo comento todo. Primero, a Enrique, decirle que este es un juego menos de coches que Rocket League, ¿vale? Porque hay muchísimo juego a pie. De hecho, el modo Stockpile, que a mí es el que más me gusta, que es una especie de dominio donde tienes que ir cogiendo engranajes que sueltan los contrincantes y meterlos a pie en la base tuya, o sea, te tienes que bajar del coche e ir correteando por las paredes y saltando y todo eso, hasta llegar a la base contraria, bueno, contraria, aunque tiene el enemigo, y meterlos ahí, ¿no? Los engranajes. Entonces, ese modo tiene casi más a pie que en vehículo. Bueno, allá al gusto de cada uno. Pero bueno, eso por un lado. Luego, Manu, comentabas, efectivamente, coincido, a este juego le faltan descripciones, le faltan cajas de texto que te expliquen mejor las habilidades, porque algunos personajes, sí que es verdad que cuando los seleccionas, que por cierto, ahora hablaré de la selección, madre mía, que de cosas a la vez, a ver si no sé, me lío. Cuando los seleccionas puedes ver su habilidad a pie y su habilidad en vehículo, pero son dos líneas, y en algunos hace falta un poquito más de dos líneas. Yo he cogido personajes que no sé exactamente si hacen daño o simplemente empujan, pero no hacen daño. Y luego, en modos donde por hacer daño voy a puntuar, por la habilidad del personaje voy a puntuar. Es decir, hay estas cosas que a veces en los juegos de carta nos pasaba en Slidespire, por ejemplo, ¿no? Que decíamos, le falta un poquito de descripción a la carta más para saber exactamente qué hace. Pues esto es un poco con los personajes. Y os decía, muy curioso también, está claro que no quieren que todo el mundo se coja el personaje. Para mí hay unos personajes más buenos que otros. El juego está muy equilibrado, pero es verdad que en determinados modos interesan personajes grandes y tanques, digamos, que aguantan bien. Y en determinados modos interesan los escurridizos y los más frágiles, pero más rápidos. La selección de personajes, como no quieren que todo el mundo coja lo mismo y los 16 jugadores tengan al mismo personaje o haya muchos repetidos y tal, pues es un poco rara porque da acceso a la partida a todos los jugadores y de repente te tiene ahí unos segundos que pone esperando a jugadores. Y cuando ya entran todos, pum, se activa y el primero que pulse es el que se lo lleva. Esto en Overwatch era igual. Pero aquí como que no da tiempo bien porque no puedes estar distrayéndote viendo las habilidades del personaje porque es en otra pantalla distinta donde se selecciona. No sé, hay cosas que las tienen que actualizar y que tiene que estar mejor. Y luego, antes de que me preguntes, Enrique, una reflexión que os lanzo. El juego va a estar en PlayStation Plus con la suscripción un tiempo, pero luego lo quitan. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esto no se ha dicho. ¿Que lo van a poner a 79,90 en la store para los que no llegaron a tiempo? Porque va a ser mucha gente la que no llega a tiempo porque no hay Play 5 en las tiendas. A ver, aquí por lógica... O es que en mayo ya va a ser absolutamente inaccesible. Ah, tenías que haber sido de PlayStation Plus en febrero, si no te lo pierdes. Eso no, tampoco. No creo, yo creo que esto lo debería... A ver, yo si te hablo un poco conociendo el parque de los juegos multijugador. Yo esto, viendo el paso atrás que han dado, yo lo mantendría free to play ya hasta el infiniti más allá. No, pero han dicho que tres meses, si no me equivoco, dos meses. Sí, pero yo creo que eso lo terminará, terminarán dando marcha atrás. Sería lo razonable. Ya han dado una marcha atrás de algo mucho más gordo, que es un precio completo. O sea, no sé, lo veo... Es que la pregunta que te iba a hacer es, porque esto va un poco en la línea de estrategia de marketing y demás. ¿Cuánto de viral es el juego? No, no mucho. Pues entonces olvídate. Esto se queda free to play y no creo que... Hay un problema, hay un problema respecto a Among Us y a Fall Guys. Among Us quizás un poquito más premia al que sabe jugar. Un poquito, tampoco mucho. Tú puedes meterte en una partida Among Us, pasártelo de vicio desde el principio, no tener ni puñetera idea y encima ganar. Tanto siendo impostor como siendo tripulante. Pero en este sí que se nota un poco más quien sabe jugar. Y de ahí ocurre lo que decía Manu, de que las primeras partidas no es muy divertido e incluso te meten muchos pateos porque como no te sabes bien los mapas... Efectivamente, Manu, y mira que a ti te gusta Battlefield, que es un juego de pateos hasta que llegas a la acción. Pero ahí se lo podemos perdonar. Efectivamente aquí, a veces, si no conoces bien el mapa todavía y tal, no sabes muy bien dónde está siendo la acción y te puedes dar dos vueltas enteras que no ves a nadie, que no te cruzas con nadie. O con quien te cruzan lo esquivas y ya. Entonces, sí, es verdad. Claro, el tema aquí, Javi, es que, y por seguir el símil de Battlefield, ¿no? En Battlefield aunque tú no te conozcas el mapa, sabes dónde está la acción porque tienes los objetivos marcados, ¿no? Bien sea si es conquista, bien sea si es asalto, pues sabes a dónde... Después está dos minutos corriendo por la pradera también, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a la mínima que sabes jugar, apareces en un sitio que está cerca de la acción y entonces, pues vale, corres lo que sea y vas ahí y te pegas de tiros. En este caso, ¿qué ocurre? Cuando el objetivo está en movimiento es cuando se produce ese efecto de no sé dónde tengo que ir, no encuentro a gente con la que pegarme o, mira, este que lo he encontrado que estaba solitario, me ha hecho el quiebro y ahora a ver si vuelvo a encontrar a alguien. Es que ahí está el problema. Por eso yo te decía antes que en el modo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, el del tornado este, el modo este, sí que tú veías la acción muy clara porque todo se concentraba en el centro. Bueno, se concentra en el centro, no te creas, ¿eh? Eso ya es saber jugar. Si tú te vas al centro, ahí están todos los que entregan puntos y van cargaditos, pero es muy difícil darles también. Sí, sí, sí. Pero sabes que más o menos vas a encontrar gente ahí, segurísimo, porque son los que están yendo a dejar los puntos por lo que sea, pero ahí va a haber acción. Pero, por ejemplo, en este modo que yo te comentaba que era un poco dominar la zona, que tienes las tres zonas cada una en una esquina, es que para ir de una a otra, el patio que te pegas es impresionante. Entonces, claro, aquí la situación complicada es doble porque primero tienes que buscar al enemigo con el que chocarte para pillar los objetos estos en cuestión, las tuercas o lo que sea, y luego tienes que ir a otra de estas bases que está o puede estar lejos para depositarlas y luego volver. Y es como que ese ciclo de adrenalina y acción se diluye mucho en el tiempo. Después, yo comentaba que el juego en sí parece que tiene las piezas, o sea, que las piezas son muy buenas, pero el puzzle que forma le falta algo. Le falta algo que creo, eso sí, por arrojar un poquito de luz, que puede venir de la mano de actualizaciones posteriores que lo arreglen. El problema es que si esas actualizaciones que arreglen ese poquito de diversión que le falta, llegue tarde. Y si encima estamos comentando que el juego pudiera llegar a ser, que yo estoy con Enrique, yo creo que esto va a ser free to play siempre, pero imaginemos que esto en algún momento se convierte en un juego que se adquiera mediante el pago de X dinero, la cosa se puede complicar todavía más, ¿no? Para el éxito que tenga. Y lo que decía Enrique, ¿cómo de viral puede ser el juego? Pues si nos vamos a Twitch, veremos que cero. Bueno, a ver, una cosa también es importante, y esto sí que puede ser grave, Manu, porque en este juego se premia mucho estar en el mogollón, en todos los modos. O sea, quiero decir, no es un juego donde tú digas, mira, paso, pegaros vosotros y yo me voy aquí contra este, one to one, y yo voy haciendo aquí mis puntitos. No, no, es muy aleatorio. Y si por lo que sea explota un mogollón, un mogollón me refiero, seis coches ahí dándose por razones unos con otros. A tu lado puede ser que ganes la partida. Y yo espero el sábado que me toquen mogollones, porque se puntúa muchísimo en casi todos los modos. Hay un modo que no hay que puntuar y que hay que aguantar de pie en un escenario que se va cayendo a trozos, ¿no? Pero incluso ahí, estar en el mogollón a veces es muy bueno porque te inflas a reventar a los demás. Entonces sí que es verdad que tienen que... Yo creo que va a haber actualizaciones y yo creo, chicos, que el asunto de si es gratis o no va a depender de si lo peta. Si el juego sigue funcionando muy bien en mayo, son capaces de quitarlo del plus y ponerlo, ahora te lo compras en la store porque dijimos que solo tres meses, tal y cual. Si no, sí puede ser que se mantenga ahí como extra de juego extra del plus, pues yo que sé, todo 2021 a lo mejor, ¿no? Por lo menos. No sé, yo creo que al final el enfoque de este producto tiene que ser free to play y a dónde tienes la oportunidad. El momento en que te metan una barrera, otra cosa es que de repente en mayo te digan, que no creo que vaya a pasar porque sería muy fuerte, pero bueno que te digan, pues en lugar de venderte el juego, que tengan una versión base de gratis y te den una, pues como pasa con GTA Online, te den una versión premium con X número de créditos o de moneda virtual o como se llame y aparte por comprarla te den dos o tres personajes, algo así. Pero bueno, partiendo de la base, que el juego ya tiene 16 personajes, que me parece una burrada. Sí. Lo que pasa es que luego en realidad todos se parecen un poquillo entre sí. O sea, tampoco son ultra diferentes como en Overwatch, aunque sí que es verdad que hay que dominarlos, porque algunas habilidades, como os decía, son un poco complicadas, no son las previsibles. Y lo último que os quería decir también, sobre el single player que me preguntaba Manu, sobre los desafíos y todo esto, ahí es donde se ve que era un juego de precio completo, porque aunque todavía están bloqueados y se los van a ir desbloqueando poco a poco por personaje. Sí que es verdad que tiene como una especie de campaña con cada uno de los personajes donde, bueno, pues lo conoces un poco más, ves algunas de sus frases y sus cosas y les desbloqueas skins y cosas para ellos y todo eso. Y las pruebas que te invitan a hacer en single player, aunque sean las mismas arenas que el multijugador, a veces son pruebas muy originales o pruebas muy curiosas o pruebas que te enseñan a moverte de una manera que tú jugando solo al online, al online, al online, no hubieras pensado. Entonces yo sí os recomiendo, que aunque sé que vais a entrar a Destruction All Stars y muchos afortunados que tengáis una Play 5 ya, ya habréis entrado y vais a iros de cabeza al multijugador, porque es un poco como lo emocionante, darle un tiento cuando podáis, Manu, tú también, al single player porque se aprenden ahí, las habilidades avanzadas se aprenden ahí. Pero el single player, Javi, ¿hasta qué punto está completo? Es decir, si no recuerdo mal, creo que es que te cuenta la historia más o menos, ¿no?, de cada uno de los personajes. Sí, pero no... Pero solo está disponible uno. Claro, exactamente, de momento sí, pero ya está anunciado que vienen los demás. De todas formas, yo no considero que cuenten la historia. Esto es como el modo arcade que metieron en Street Fighter V, que decían, te cuenta la historia. Y lo que era, era Ryu diciéndole a Ken, ¿cómo estás?, pues vamos a pelearnos. Y ya está, y se peleaban. Pues un poco igual, no te cuenta mucha historia. Pero sí que es verdad que el primer personaje al que le puedes ver esto, pues bueno, ves, hace referencias a cosas de su pasado, tira algunas frases, bueno, tiene así un puntito tal, pero siempre estaba en la arena. No lo ves en otro escenario, ni hay cinemáticas, bueno, hay cinemáticas, pero igual que las hay antes de cada partida, ¿no? De él calentando y frotándose las manos porque allá vamos. Eso es. El tema es que si, que aunque esté el primer personaje disponible, los otros sí que se tienen que desbloquear con la moneda del juego, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que la moneda del juego, esto tampoco me ha gustado. Cada vez que subes de nivel te dan mil, mil de moneda del juego, que son las monedas All Stars. Cada vez que subes de nivel, mil, 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 ya está. No sé, a mí me gustan los juegos que cada vez que subo un nivel me da algo que no me espero. Una skin, un vehículo nuevo, un, no sé, un, a lo mejor que no todos los personajes vinieran desbloqueados y los fueras desbloqueando. En el nivel 10 desbloqueas uno nuevo, en el 20, yo qué sé. Pero es que siempre mil monedas, pues bueno, pues hubo niveles como, como, pues nada, pues vale, ok. Pero bueno. En fin, son cositas que yo creo que irán ajustando y que si no, pues así se han quedado. Y oye, para ser un juego del Plus está muchísimo mejor que muchos bodrios que nos dan en el Plus, ¿eh? Esto sí que os lo puedo decir. Y creo que, bueno, pues que se siente bien. Luego el DualSense, importante. Han dicho mucho que vas a notar los pasitos. Efectivamente, se notan los pasitos en el DualSense. Es verdad que los gatillos, cuando el coche está cascado, están más duritos y tal. Pero bueno, es tal la adrenalina y la, y tu atención está tanto en pantalla que no es como en Astrobot, que era todo más de chill, más calmado y te daba tiempo a apreciar las sensaciones del DualSense. Sino que aquí, si me dices que está vibrando, pues me lo creo, pero es que ni lo había pensado. Y si me dices que el gatillo se ha puesto más duro, pues vale. Sí, si prestas atención cuando el coche, por ejemplo, queda mermado por alguno de sus lados, es como que el mando sí que transmite la sensación de cuál es esos dos lados está mal, ¿no? Y de alguna manera notas la vibración tanto en el gatillo como también en lo que es el resto del mando, ¿no? Y ese tipo de cosas mola. Lo que ha molado también, Manu, es que ha sido el primer juego, yo creo, donde el multijugador, bueno, ha habido, Call of Duty ya lo tenía también, pero como que en este está muy reforzado, que por cierto, yo no sabía silenciar a los demás, y entonces siempre que entras en partida, claro, el mando tiene un micrófono y un altavoz, y escuchas por ahí todo el chat de voz de la gente haciendo el canelo y diciéndose insultos. Pero, pero, esto es otra cosa, no estaba muy claro cómo se silenciaba el chat de voz, no está muy claro cómo te personalizas la tarjeta tuya, la de jugador, la de arriba a la derecha, ¿no? Son esas cositas como que se nota que no son Activision haciendo un Call of Duty, o Electronic Arts haciendo un FIFA, que tienen dominadísimos los multijugador. Pero bueno, que va a ser un juego muy actualizado, muy, muy actualizado. Los planes de ellos ya están puestos, en dos semanas sale no sé qué, en un mes sale no sé cuánto, en seis semanas otra cosa, o sea, ya tienen una hoja de ruta, y está claro que eso será lo que lo mantenga vivo de verdad. Ojalá no hagan como Fall Guys, que no supo meter contenido, y por eso se va cayendo a la gente. Google Stadia ha sido otro de los nombres de estos días, de esta semana. La plataforma va ahí, a su paso. A nosotros nos gustó mucho al principio, decíamos que teníamos confianza en Google, luego tuvo sus bajadas, quizá los servicios de suscripción nos dieron los juegos de la calidad, que si dan otros servicios como Game Pass y demás. Pero la mala noticia, yo creo que es mala, esto coincidiremos, llega esta semana porque dejan su producción interna. Van a centrarse mejor, ahora Manu nos lo explicará mejor que el que ha estado encima de este asunto, porque yo he estado encerrado en Destruction Stars y Enrique lo ha subido el pobre también. Bueno, pues van a encargar a estudios externos, a terceras compañías y demás, los desarrollos propios y todo esto. Manu, cuéntanos qué ha pasado, por qué es mala noticia. Pues es mala noticia porque al final yo creo que siempre que se cierra un estudio es algo por lo que preocuparse o desde luego son menos posibilidades de encontrar juegos o sagas incluso que nos hagan vibrar, que es lo que al final acabamos queriendo. En este caso siempre es interesante que Google esté detrás del desarrollo de algunos juegos y ahora va a dejar de ser así. Después de un año además en el que apostaron por el desarrollo de videojuegos con un equipo de 150 personas, capitaneado por Jade Raymond, que era la figura más visible de este proyecto, ya sabéis, muy vinculada al desarrollo de Assassin's Creed en sus orígenes. Y en este caso es un paso atrás después de un año muy llamativo, porque yo creo que al final cuando una empresa de estas características trata de meterse en un nuevo negocio intenta al menos que llegue a producir algo en cuestión para valorar a posteriori si le vale la pena seguir, si lo que se ha hecho ha estado bien, ha estado mal o por dónde tirar. Entonces yo esto por parte de Google lo considero un fracaso porque únicamente que pasa un año que no hayas materializado absolutamente nada y que des el portazo en las narices, en este caso, o eches a la calle a 150 personas, pues oye, desde luego algo falló ahí. Algo falló en cuanto a que se quería una cosa, después se quieren otras y lo que tenemos ahora mismo es a Google fuera de ese escenario del desarrollo de videojuegos. Por eso digo que no tanto todo esto tiene que ver con Google Stadia, que también, sino más bien con el desarrollo de videojuegos, ¿no? En este caso, pues Google se desmarca de este asunto. Va un poco de la mano, Manu, y es importante hacer esa separación porque, bueno, la gente, mucha gente que se ha quedado con la noticia de no, que Stadia cierra tal, no sé qué. No, Stadia no cierra, el servicio sigue funcionando, va a seguir funcionando, no se ve afectado. Lo que se ve afectado por completo es los estudios internos, los equipos de desarrollo internos que, bueno, que por los que había apostado Google y los que había generado para crear contenido propio, que al final el contenido es lo que te determina el éxito o no de una plataforma. Y es algo que a una escala similar estamos viendo con, lo comentábamos en el ranking de, bueno, en el beat, perdón, de hace unos días, en el que uno de los debates que se abrió con los patrones era, tenemos el sentimiento de nueva generación y ¿por qué nos preguntamos eso? Pues por la falta de juego. Y básicamente con Stadia el único incentivo que te acercaba Stadia hoy día es el hecho de poder jugar a algo sin necesitar un hardware y todavía el público no está preparado para la nube. O sea, esto es completamente así. O sea, no es que no esté preparado a nivel de conexiones, que bueno, mayormente aquí en Reino Unido tenemos unas conexiones de puta madre, España es un país con unas conexiones también de puta madre, aunque se diga lo contrario. A nivel europeo estamos relativamente bien a nivel de conexiones. No es tanto ya el soporte físico o lo que se necesita, el cañón de internet que se necesita para que funcione bien, sino la mentalidad del usuario. O sea, todavía el usuario masivo, o sea, la burbuja que tenemos en Twitter de jugadores o de aficionados de los videojuegos que conocen y que disfrutan de los videojuegos a nivel alto no es ni por asomo la misma que hay en la realidad. O sea, el cuñado de Javi, que siempre lo trae más aquí como ejemplo, seguramente a Javi le habrá preguntado alguna vez qué es la nube. ¿Sabes? Entonces, ese concepto de producto todavía no está extendido en el público masivo. O sea, hasta que... Y eso es lo que hace que Stadia posiblemente haya llegado muy tarde. A mí... Bueno, perdón, ha llegado muy pronto. A mí lo que me sorprende es que siendo... Estando Google detrás, una compañía tan grande, no le den más resistencia a esto. Quiero decir, prácticamente ha sido un año de producción de juegos. En un año a los estudios prácticamente no les da tiempo de nada. O sea, de nada. Además, ha tenido que empezar desde cero con una tecnología que, bueno, que es relativamente nueva. Es como... Joder, que poco folle. Y un ejemplo muy, 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 muy común a esto, muy similar, es el de Amazon. Amazon también ha apostado por estudios internos de desarrollo. Al final, Amazon Game Studios terminó cerrando hace unos meses también varios equipos de desarrollo. Terminó cancelando algunos de los juegos que tenía. Terminó incluso sacando un juego y quitándolo del mercado. O sea, es como que... A ver, en el caso de Stadia, Enrique, creo que... No sé qué pasa con la gigante, Javi, que como que a pesar de tener el capital y de tener el dinero para invertir ahí casi, no te voy a decir a fondo perdido, pero Google perfectamente se puede permitir estar cinco años haciendo presión para posicionarse en la industria. Pero que en el caso de Stadia, te decía Enrique, yo creo que Google siempre la ha tenido como un producto de segunda y la ha tenido desfavorable. Porque no es normal el poco marketing que había alrededor. No es normal que no... Bueno, ha habido, pero muy flojito para lo que es Google. No es normal que no hayan regalado un mes de suscripción para que luego te quedes. Yo qué sé. No ha estado muy bien comunicado. Que joder, es que la tienes en tu Google Chrome. Es que lo tienes en tu navegador. Es que tienes Assassin's Creed en tu navegador así al momento, al instante, sin descargarlo y sin nada. Sí, es como que ha faltado sinergia a nivel de compañía. Ha faltado magia. Sí, sí. Y esa magia se crea cuando hay pasta detrás para que ellos hagan todos sus planes de comunicación y sus planes de marketing. Pero es lo que no me... Es lo que me... Es lo que me... Me chisporrotea un poco porque es como... Joder, es Google. Sí, pero Google... Escucha, yo esto ya lo puse en orden cuando hablamos la primera vez de esta día cuando se presentó y nos encantó y dijimos, hostia, Google detrás. Bueno, Google también ha tenido otros fracasos. Google Plus, el Facebook de Google... Ya ves tú dónde está. O sea que tampoco... También se equivocan las grandes. Y Amazon Luna, como no empieza a poner un catálogo potente, se la va a pegar, ¿eh? Amazon Luna es el servicio de suscripción de Amazon, ya sabéis. O sea que yo creo que el tema de los catálogos es muy fuerte y más en un momento donde vivimos un Game Pass que es una locura y que además pronto estará más sincronizado todavía con xCloud y estaremos jugando al Gears 5 en el móvil. Tranquilísimos. A ver, es que en el tema este yo creo que... Bueno, ahora ya sí que nos hemos metido de lleno en qué es Google Stadia, si tiene futuro, si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Por lo que separamos al menos de la situación de los estudios de desarrollo de Google que ya van a dejar de existir. En este caso, cuando hablamos de Google Stadia, yo creo que si ponemos también en la ecuación a NVIDIA GeForce Now y a GX Cloud, tenemos la santísima trinidad del juego en la nube, ¿no? Y en este caso, yo creo que haciendo un poquito de retrospectiva, podríamos incluso dividir la situación de cada uno de estos servicios tanto por la calidad del mismo como por el catálogo existente o incluso por el modelo de suscripción que admite cada uno de ellos, ¿no? En este caso, yo creo que Google Stadia se colocaría seguramente dentro de los tres en el que mejor servicio ofrece en cuanto a calidad de imagen, ¿no? Porque si no recuerdo mal, es el único que llega a emitir la imagen a 4K y HDR, ¿no? A 60 frames por segundo creo que NVIDIA GeForce puede hacerlo, pero en este caso como que la imagen completa y de más resolución sí que lo hace Google Stadia, pero en cambio, Google Stadia, con respecto a las demás, donde sí que flaquea muchísimo, es el modelo de suscripción. En ese modelo en el que tienes que pagar 10 euros al mes únicamente para el acceso a la plataforma, a estas características. Creo que sí que tiene un modelo gratuito en el que lo puedes hacer, pero sin el 4K y demás, que funciona pues igual de bien, ¿no? Pero desde luego no, con este músculo que uno necesitaría. Pero claro, esa barrera de entrada de tener que pagar 10 euros al mes, que sí que tienes unos juegos gratis, pero que tampoco son nada del otro mundo. No, no son nada del mundo. Porque por ahí está Hitman 2, por cierto, ahora que viene a colación de Hitman 3 y demás. Y luego pagar a precio caro, porque es completo, aunque haya pasado algunos años, los juegos que tiene disponible en el catálogo para comprar, es lo que yo creo que disuade muchísimo a la gente. Entonces, claro, ¿en frente qué tienes? Tienes a xCloud, que a lo mejor no te da una resolución de streaming para jugar tan alta como sí que te lo da Google, pero en cambio tienes un catálogo de juegos mayor. Bueno, entonces te planteas el jugar en dispositivos móviles, por ejemplo. Aunque sí que te da la opción, en este caso, en Microsoft. O por ejemplo, en lo que pasa con NVIDIA GeForce Now, que aunque sí que tienes que pagar una mensualidad por la plataforma, que no sé si está alrededor de los 5 euros, pero te da acceso a que tú puedas aprovechar tu biblioteca de Steam o del servicio de Ubisoft, por ejemplo. Es decir, que al final no tienes que volver a recomprar juegos que tú en algún momento ya estás jugando en otras partes. Claro. Y recomprar, Manu, ojo, a precios completos, porque el Cyberpunk valía lo mismo en Stadia que en su caja. Y mira, somos todos muy pioneres, muy vanguardistas y nos gusta el futuro y todo en la nube y maravilloso y así. Mucha gente dice, ya no quiero más cajas en mi casa, paso ya de estanterías y de todo. Pero todavía escuece un poquillo. Tanto es así que las versiones de Switch, de Hitman 3, de Resident Evil 7, estas cloud version no están funcionando muy bien. Porque a la gente le gusta, por lo menos, descargarlo. Vale que no viene el cartucho o el disco, pero por lo menos la descarga, para mí, con todos mis gigas. Al final no es tanto eso, Javi, sino es más lo que han medio insinuado Manu y es la comodidad del formato, sea digital o sea físico, el hecho de tener todo en un sitio. Claro. Y lo que hace GeForce Now lo hace muy bien, o lo que está haciendo Xbox con el ecosistema multiplataforma suyo de, oye, yo me compro un juego en Series X, lo puedo jugar en One, lo puedo jugar en One S, lo puedo jugar en Series S, lo puedo jugar en PC. O lo puedo jugar en S cloud, si está en S cloud. O sea, al final, el paso definitivo de esto, y a mí una cosa que me gustaría que, que no creo que vaya a pasar, pero que me gustaría que pasara es que los juegos en físico empezasen a incluir también un código que de alguna forma fuera asociado a ese disco, en el sentido de que tú te compras un juego en físico y también lo tienes en descargable, por comodidad. Pero no creo que pase porque al final tecnológicamente eso requiere que el código vaya asociado al disco, que solamente se pueda registrar a través de utilizar el disco la primera vez, no lo sé, para evitar que, bueno, aunque comprenda un juego, tengas dos. Pero al final es comodidad del usuario, o sea, yo el hecho de poder jugar, el otro día estoy jugando a la expansión de Gears y estaba yo en la Series X, un colega en la One S y otro colega en el PC. Entonces, eso es lo que se busca, eso es lo que se tiene que promover y al final si esta día por desgaste es la última de la fila. Y es cierto que, irónicamente, es la mejor plataforma para jugar Cyberpunk, teniendo en cuenta la calidad-precio de que no tienes que comprarte un PC tocho para jugarlo decente. Cyberpunk no ha salido malote en Stadia, tiene los bugs típicos de los abiertos, pero vamos, cuatro cosas. No, tiene los bugs típicos de la versión de PC, ya está, porque es la versión de PC. Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo creo que en el momento apareció Cyberpunk 2077 y se vio el desastre en consolas. Hubo una oleada de gente que se planteó y de hecho llegó a jugar el juego en Stadia porque no tenía un PC en su momento como para poder ejecutarlo de una manera correcta y las consolas, por supuesto, estaban dando resultados muy malos y Stadia fue la solución a todo eso. Entonces, desde luego, esto ya sí que nosotros hablamos en su momento. De la misma forma que dijimos que esto será el futuro, no sé qué, ni sé cuántos, también avisamos. Ojo al modelo de suscripción. Ojo a cuál es el modelo de negocio que plantea Google con todo esto. Y al final eligió el peor de los modelos. El peor por completo. Entonces, a no ser que Google cambie, que yo imagino que sí. Continúa en esto, que yo creo que sí, en el sentido de que una cosa es lo que ha pasado con los estudios, pero otra en los planes. De hecho, hemos conocido estos días también que FIFA va a llegar a Google Stadia a partir del mes de marzo. Eso no es sinónimo de una plataforma que quiere cerrar, ni mucho menos. Lo único que se van a centrar ahora es eso, ¿vale? Os vais a centrar en lo que viene siendo la distribución, entre comillas, de videojuegos por la plataforma que tenéis. Ok, pero hacedlo bien. Ofreced algo que realmente sea atractivo al consumidor, porque ahora mismo el consumidor dice, para jugarlo bien tengo que pagar 10 euros al mes y aparte los 60 euros que me cuesta Cyberpunk y luego los 60 euros que me cuesta FIFA. No, tiene que ser atractivo también a nivel económico para el jugador y de esa forma ser accesible, ¿no? Pero ya digo, en el caso de las tres, sí que es cierto, y creo que lo ha dicho Javi antes, que todavía quedan años para que todo esto se asiente. Será el futuro, por supuesto que sí, pero que da tiempo para que se materialice. No nos dio tiempo a comentarlo en programas anteriores, pero ha sido también una de las noticias de enero, una de las curiosidades, y es que el servicio de suscripción Xbox Live Gold pretendió subir el precio en todos sus formatos, en todas sus cuotas, tanto el anual como el mensual, en todos los sitios. Microsoft anunció esto de repente, no dio tiempo ni siquiera a que se mandara la nota de prensa en español desde Microsoft España, quiero decir, y dieron marcha atrás, y esa marcha atrás se dio, dicen, porque consideraban que se habían equivocado y que la comunidad les habíamos abierto los ojos, que la gente con sus quejas tenía razón, que eso no podía ser y que había sido un paso en falso. A mí esto, aparte de parecerme curiosísimo, compañeros, me retrotrae a otros muchos casos en que la comunidad o la gente o las redes sociales o los foros o como queráis llamarlo, ponemos las lanzas en alto, nos ponemos a gritar y al final como que se nos oye y se consiguen cosas. Es algo que me gusta estudiar y que aquí hemos querido traer este programa porque haciendo una listita de situaciones que muchos os supondrá cierta nostalgia porque hacen años, pero otras son más recientes y veréis cómo sí se pueden conseguir cosas cuando nos quejamos los consumidores. Entonces, primero de todo, si os parece, hablemos de esto porque no he escuchado vuestras opiniones, como hemos estado tan liados, no sé qué opináis de si esto, porque está la teoría conspiranoica de que Xbox lo tenía todo premeditado y lo que quería era anunciar que Fortnite y otros free to play ya se pueden jugar sin necesidad de suscripción al Gold y entonces, pues bueno, lanzó ahí eso. Si cuela, cuela y si no cuela, pues damos la marcha atrás y el movimiento porque es que fue súper rápido. Menos de 24 horas tardaron en sacar el comunicado rectificando, Enrique. Hombre, yo sé, yo sé que, y ha quedado demostrado sobre todo con el lanzamiento de series, que Microsoft tiene una capacidad de reacción bastante alta y que dentro de las compañías del sector, si tenemos que hacer una escala de velocidades de reacción a comunidad, velocidades, adaptarse a tendencias de internet, Microsoft está en la primera posición y te diría que Sony y Nintendo están ahí, 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 pegadas, en esa velocidad. Pero, eh, y mira que ya es decir, estar pegada Nintendo con Nintendo con los planas que es en este tipo de situaciones. Pero, eh, tan rápidos, yo aquí sí que voy a abrir un poco una lanza en favor de, voy a romper una lanza en favor de la teoría conspiranoica, porque conociendo la cantidad de aprobaciones que suelen llevar este tipo de decisiones, dar una marcha atrás en cuestión de 6, 7, 8 horas, eh, cuando no es una decisión simple, es una subida de precio de algo, que es algo súper premeditado. Eh, de hecho, en el plan, en el plan anual, que son 60 euros, en el caso nuestro de España, eh, por un año de suscripción al Live Gold, duplicaba, se ponían 120, lógicamente, esto sí que creo que es indiscutible, esto lo hacían para que todos los que estamos suscritos al Gold y la gente que no esté suscrita al Game Pass diga, eh, pues, por un poquito más, me interesa hacerme el Game Pass Ultimate y ya tengo el Gold y tengo el Game Pass y tengo el Scloud y tengo todo, ¿no? Y en todos los dispositivos, en PC y todo. Pero, pero es que yo estoy contigo, es que es, es que es un movimiento que habrá llevado 700 aprobaciones. No te digo, no te digo que no, que no haya podido ser, que no haya podido ser una reacción súper rápida de, oye chicos, marcha atrás rápido, venga así. Pero que a mí, conociendo los protocolos que siguen las compañías grandes, que como podéis imaginar, pues son enormes, eh, me resulta, me resulta singular, pero, eh, que puede ser, oye, que vieran la reacción del público y dijeran, oye, eh, damos marcha atrás también. También te digo que a lo mejor ellos ya se podían esperar a este tipo de reacción y ya habían planteado el escenario ese. Lo que no quiere decir es que lo anunciaran a posta con la idea de dar marcha atrás. Pero que a lo mejor en sus planes, pues, ya tenían planteado ese escenario de, oye, pues a lo mejor si la peña se queja, pues hacemos esto. O sea, si la peña se queja mucho, hacemos esto. También te digo que la, esto también demuestra otra cosa y es que, eh, realmente la subida de, la subida de precios, eh, sí, eh, la realidad es que tenían capacidad de dar marcha atrás, era una a ver si, a ver si cuela de manual. Sí. Yo subo el precio, si nadie se queja, el precio sí que ha subido, si se quejan, pues ya ver lo que hago. Ya ver lo que hago y de hecho, que el comunicado, Enrique, además, fue súper curioso porque, eh, el comunicado que hicieron fue volver a lanzar la, la misma, el mismo texto, pero tachado. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué forma de hacer un comunicado de, no, perdón, eh, no, no, no lo vamos a hacer al final, que os hemos escuchado y que tal, dear gamers, como dirían en CyberPound, ¿no? En CD Projekt, perdón. Eh, y entonces volvieron a avanzar el mismo comunicado, lo tachaban y al lado había como unas anotaciones que decían, esto no va a pasar, esto no va a pasar, al final no va a subir, esto no va a pasar. Rarísimo. No sé, eso, no sé, este tipo de movimiento un poco raro, pero bueno, que buena noticia al final, no subo el precio, juego free to play gratis para los usuarios que no tengan en live, o sea, una victoria. Bueno, y con respecto a este tema, que no creo añadir nada más, porque he visto que lo habéis contado absolutamente todo, eh, lo que sí que es cierto es que no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Que la comunidad proteste y se cambien cosas a posteriori, bien sea premeditado o bien no lo sea, y uno de esos casos que no eran ni mucho menos premeditados es lo que ocurrió con, con más efectos y ese final tan polémico, ¿no? Que al final esas protestas airadas que se hicieron escuchar tantísimos redes sociales provocaron que Electronic Arts moviera ficha. Sí. Y nos encontramos con un final alternativo, ¿no? Del juego cuando era algo inaudito hasta ese momento. Que de hecho ya han dicho, apuntando, apuntando rápido en esto, ya han dicho desde, bueno, del equipo de Bioware que está encargándose de la, de la Legendary Edition de Mass Effect que se anunció esta semana, eh, bueno, se anunció, se presentó ya oficialmente los cambios que tiene y demás, eh, ya han dicho que se mantiene el final extendido y, y tal, en la nueva edición, así que, pero sí, esto sí que fue un paso, un paso, un paso atrás después de la lluvia de mierda mayúscula que le cayó a Bioware en su momento. Y además, hecho bien y a conciencia porque estuvieron, creo que pasaron como dos o tres meses hasta que salió el final extendido. Pues verano, creo recordar, me parece, creo recordar que Mass Effect 3 salió en marzo y creo, me suena que la final expandido creo que fue julio, creo. Sí, sí, por eso te digo que se tomaron su tiempo de, realmente eso fue de verdad, en plan, vale, 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 pues venga, empezamos a hacerlo. Estuvieron ahí con las animaciones y con todo el rollito. Desde luego, en Electronic Arts ha pasado unas cuantas veces esto de que tengan que escuchar a la comunidad. Pasó con las cajas de botín de Battlefront 2, que ya sabéis que en menos de un mes tuvieron que retirar todo el sistema de, todo el modelo de negocio que tenía Battlefront 2 como precio extra a lo que ya habías pagado por su precio completo, lo reajustaron y ya el juego, por desgracia, no levantó bien. Ya lo hemos visto recientemente regalado en la Epic Game Store, regalado no sé dónde también, en el Game Pass creo que también está. En fin, que es una pena, porque está muy bien Battlefront 2 ahora, tal y como lo dejaron. Luego, con FIFA, también le pasó a Electronic Arts. Los equipos femeninos eran una petición y un año y otro y otro de la gente hasta que por fin los incorporaron. Nunca, yo, Enrique, no sé si tú tienes más datos, pero nunca sabremos exactamente si el año que metieron los equipos de fútbol femenino era porque se lió una parda o porque ya era una gota constante año tras año pidiéndolo a la gente. No recuerdo, no recuerdo, o sea, no recuerdo el día de la parda concreta con eso, pero sí que es cierto que era un poco de goteo constante año tras año pidiéndolo eso. La comunidad, es cierto que no era una petición absolutamente masiva, pero que fue un paso muy agradecido por parte de eSports. Pero bueno, otro caso ultra, ultra, ultra sonado de victoria. Además, esto sí que fue victoria con mayúscula, fue la casa de subastas del Diablo 3. Recordad que cuando salió el juego aquello se planteaba como un invento súper revolucionario de vas a poder conseguir dinero real a cambio de ítems del juego, pero que después se demostró que era un poquito bluff todo y al final Blizzard la terminó retirando. O sea, esto fue otro de esos movimientos en un juegazo que es Diablo 3, pero que fue un juego que empezó un poco regular. Quizás podemos hacer otro programa, aunque lo hemos comentado de pasada alguna vez, con un tema de juegos que empezaron regular. Sí, lo tenemos por ahí apuntado. Tenemos unos cuantos. En nuestro cajón de temas lo tenemos apuntado desde hace mucho tiempo, yo creo, Enrique. Y otra marcha atrás súper grande, que aseguro que os sonaron un montón, chicos, fue la del... Bueno, cuando se hackeó PlayStation Network, los regalitos de juegos que dio Sony pidiendo perdón después de la cantidad de quejas que hubo y de las denuncias y todo el rollo, eso también fue otro paso que no se nos olvide. Yo creo que, bueno, eso más que marcha atrás, mucha gente que lo estará escuchando ahora pensará, bueno, eso fue una recompensa por la liada. Pero yo creo que esa recompensa, efectivamente, no hubiera sido tal si no fuera por cómo pusimos el grito en el cielo en todos los sitios de qué coño ha pasado porque tienen unos hackers, mis datos bancarios y todo esto. Podría PlayStation no haber regalado nada. Su imagen de marca hubiera sido peor, nos hubiéramos cagado en ella 200 años, pero no estaban obligados. Yo creo que sí que estaban obligados, Javi. Es decir, el drama terrible que fue aquello es que la manera en la que se comprometieron los datos de millones y millones de usuarios de PlayStation, es que no tenían otra. No tenían otra. Y luego la salida, la salida fue óptima porque lo que regalaron fueron unos cuantos juegos del Plus y ya está. ¿Fue suficiente? Yo creo que lo que se sobrevino después, que fue el servicio PlayStation Plus, sí que puede considerarse como óptimo. Porque hasta ese momento lo que conocíamos era el servicio online obligado para que tú puedas jugar a los modos multijugador de cada título que apareciera. No veíamos en ese momento el hecho de poder descargar juegos sin costa adicional. Entonces, en este caso, yo creo que sí que fue un buen resultado. Y no recuerdo ahora mismo los juegos. No sé si había un LittleBigPlanet entre ellos, ¿no? Dead Nation. A mí me suena a Dead Nation, que era de Jose Marquez, de esta gente que hace ahora Returnal. Que, por cierto, Returnal se ha retrasado, no lo hemos comentado también, pero se va un par de meses más también. Y no me acuerdo ya los que eran. Habría que verlo, pero yo creo que fue uno de los acontecimientos más históricos de la década. Infemius, Infemius. Infemius también, que he googleado ahora en un momentín. Creo que fue el primer LittleBigPlanet, Infemius y Dead Nation. Efectivamente. Entonces, fue una conversación que yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas ya pueden dar mucho, que no lo arreglan, pero desde luego la gente más o menos quedó relativamente satisfecha. Se amortiguó. Pocas demandas le hubieran caído si esto llega a pasar ahora, porque mira CD Projektor la que le ha caído. Con razón, ¿eh? Aquí ya sabéis que defendemos a muerte todo esto y de hecho estamos trayendo aquí este debate para que grabaros este mensaje, amigos oyentes. Entonces, sepáis que podemos luchar las cosas y a veces los consumidores también ganamos y conseguimos. Pero Nintendo también se las ha visto con estas, ¿eh? Yo me estoy acordando de aquel plan embajadores que tuvo que hacer con la primera 3DS cuando de repente la bajó como 110 euros o 120, no me acuerdo exactamente, o 90. Pero bueno, alrededor de 100 euros en cuestión, o sea, salió la consola a un precio y a los dos meses de salir las bajaron esa barbaridad, ¿no? Un altísimo porcentaje como precio oficial. Luego aparte, bueno, pues si en cada tienda te la tenías alguna oferta o alguna cosa, pues te la podías sacar más barata. Y tuvieron que regalar una serie de juegos, esto sí de mierda, a todos los primeros compradores. Y se te instalaba ahí una, como un librito que ponía, yo es que tenía una 3DS de lanzamiento porque, bueno, pues porque trabajaba Mary Station con ella. Y ponía bienvenido al plan embajadores, estos son tus juegos por haber sido un fiel fan de Nintendo. Vamos, un gilipollas. Un early adopter que la compró a un precio muchísimo más alto. Yo creo que ni reclamé los juegos, o sea, es que eran tan... Sí, eran como juegos de Game Boy Advance, además, una cosa muy loca. Que no es que te regalaran Resident Evil Revelations, ¿no? Eran juegos así como de consola virtual, digamos, ¿no? Como de esos que podías comprar entonces de otras plataformas. En fin, yo voy a invitar a todo el mundo, no sé si quieres decir algo más, compañeros, pero que en comentarios nos cuenten estos buenos recuerdos de grandes gestas, de grandes guerras que hemos ganado los consumidores. Y que ponen contra las cuerdas a veces a las compañías y que, oye, pues mira, es una de las ventajas de internet también. Poder juntarnos, aunque estemos cada uno en nuestra casa, para protestar, para manifestarnos, para que se nos oiga. Y a veces hagan las cosas mejor. Esperemos que así sea con las futuras jodiendas que nos vengan en el futuro. Que, desde luego, este mundo del videojuego ya sabéis que se mueve por corporaciones y gente que quiere mucho dinerito en todo momento. Estos días hemos estado jugando a un par de jueguitos. Yo me lo pude pasar el mío antes de encerrarme en Distraction All Stars. Pero voy a empezar por ti, Enrique. Yo he estado jugando a Lilla y tú a Gods Will Fall. Sí, vamos a empezar por Gods Will Fall, que es un juego que le he estado dando en PC estos últimos días. Desarrollado por Clever Beans, que son los responsables de una de las últimas recopilaciones de juegos de Wipeout. No es un estudio excesivamente grande, pero bueno, es un estudio que tiene en su catálogo alguna cosilla especialmente interesante. En este caso, nos encontramos con un juego de tipo roguelike ambientado en Cultura Celta. Y me preguntabais en el ranking que tal y os decía que de momento no os recomendaba pillarlo. Porque lo cierto es que no me ha parecido un título especialmente notable. Es un juego correctito y justito. Básicamente es un juego de aventuras y acción en el que encarnamos una serie de personajes que son desplegados en una isla tras un incidente y tenemos que ir explorando esa isla que actúa en gran medida como minimapa con esos personajes que se generan de forma procedimental. Es decir, el equipo con el que jugamos en cada vuelta, no me sale la palabra en inglés que habéis utilizado mucho. En cada run. En cada run, exacto. Con el, se ha hecho especialmente popular con el Hades o Hades. Pues digamos que se generan de forma diferente, de forma procedimental. Para ahora de las armas que llevan, las stats que tienen, el estilo de combate que tienen y demás. Sí, lo habitual es los roguelikes, vamos, que se genere todo aleatorio para que cada partida sea diferente. Sí, claro, pero lo que se genera aquí aleatorio son los personajes. No tanto el escenario que también, pero bueno, digamos la enjundia del juego está en los propios personajes. Entonces llegamos a esta isla que hace un poco las veces como de minimapa, en el que nos vamos moviendo por la isla y vamos accediendo a una decena de mazmorras que tenemos a nuestra exposición. Y en cada mazmorra, pues la dificultad es lo que también se genera de forma procedimental. Es decir, en una run, la primera mazmorra que nos encontremos puede ser ultra fácil o la segunda puede ser ultra difícil y tenemos que ir nivelando, bueno, en cual entramos. Eso pesando un poco los enemigos que hay dentro y demás. Te puede tocar una mazmorra difícil muy pronto. Y que esa run te dure 5 minutos. De hecho, la clave del juego es que cuando tú entras en un... Bueno, la clave, lo interesante del juego es que cuando tú entras en una mazmorra, tú entras solo con un personaje y te la haces con ese personaje. Si ese personaje muere en la mazmorra, entras con otro personaje. Y si ganas, digamos, si vences al dios que está dentro de esa mazmorra, rescatas al personaje que ha muerto y al que tiene. Si mueren los dos, pues entras con el tercero. Así. Entonces, es cierto que el juego en esta mecánica es atractivo, pero el problema es la ejecución. Tiene cosas que no me han hecho mucha gracia. Yo lo juego en PC y el control que se hace con teclado y tal no me ha terminado de encajar. Es cierto que a nivel jugable es muy simple. Al final tenemos ataque fuerte, ataque débil, esquivar y lanzar cosas. Pero el hecho de ejecutarlo todo con teclado, intuyo que en las versiones de consolas con mando será todo mucho más asequible, pero la de PC a mí me ha chocado. Ya sabéis que estoy acostumbrado a jugar en PC. Pero el hecho de no poder tener un sistema de control tradicional de PC con tu ratoncito y tal me ha sorprendido. A nivel de dificultad, no es que tenga picos de dificultad muy altos, a pesar del tema procedimental. Y la dificultad más que dificultad absoluta la definiría como muy relativa. No es complicado, incluso cuando nos topamos con una mazmorra en la que sube la dificultad, sobre todo a nivel de enfrentamientos contra los dioses, que son los jefes. No luce con muchas mecánicas diferentes, no innova mucho. Es bastante estándar en ese sentido. Incluso en el apartado visual tiene un estilo gráfico así como rollo, rollete no es cartoon, pero bueno, bordea un poco el tema de los dibujos animados y demás. Ya sabéis, con personajes con líneas muy marcadas, caricaturescos y tal. Tiene un acabado gráfico que encaja muy bien en la temática que representa, que es rollo así cultura celta y tal. Pero te deja muy indiferente. Ya no solo que te deje muy indiferente, sino que a nivel de cómo recorrer los escenarios es todo muy 1.0, tiene un sabor muy antiguo. Muy arcaico. Tosco, arcaico, quizás no son las palabras más precisas, pero es más rollo antiguo. Sí, sí, sí. Es como que no parece que sea un juego de 2021 en ese sentido. Hay algo que no entiendo con este Ghost Will Fall. ¿Por qué había tantas expectativas? Porque igual que con el mío, que con Olilla, era un juego como que la gente se marcaba en enero, un indie que iba a ser interesante y tal. ¿Y esto qué es, Enrique? Porque fueron los responsables de Wipeout. Seguramente, no por eso, porque lo que hicieron al final fue una revisión. Es cierto que en el equipo de desarrollo al final han derivado gente que trabajó en Wipeout en el pasado, pero creo que por la estética que tenía el juego, por el planteamiento, por cómo se estaba vendiendo a nivel de tráiler, tenía pinta interesante. Pero que después, cuando se ha podido probar, y esto nos ha pasado un montón de veces, a nivel de ejecución, se queda por debajo de lo que podía esperar. Y te digo que es una pena, porque a pesar de que a mí, por ejemplo, el tema del control no me ha gustado mucho y demás, pero visualmente está curioso, es muy estándar, pero bueno, lo que hace, lo hace bien. Pero claro, ahora después de eso le metes escenarios que están relativamente limitados por cómo hacen las cosas. Te encuentras también algún que otro buguito. Te encuentras cosas muy, muy, muy de otra época, de paredes que no puedes atravesar, zonas por las que no puedes acceder, todo hacerlo, a pesar de que los escenarios son relativamente abiertos, pero es una apertura absolutamente mínima. O sea, quieres pasar por un sitio y de repente hay las típicas dos texturas que no te dejan pasar y te obligan a seguir un camino lineal. Entonces, es todo muy de otro tiempo en general. A nivel de producción tiene todo ese toque de otro tiempo, que no es algo necesariamente malo, pero cuando empiezas a juntar eso con el tema de cómo está planteada la dificultad con la jugabilidad, final pues te deja un sabor de boca demasiado, demasiado plano, que hace que lo juegas, echas el ratito, tampoco es que dure mucho, unas 4 o 5 horitas, te puedo aguantar tranquilamente. Y hacerte una segunda o una tercera RAM, pues tampoco es que te aporte mucho, no es como Hades, que Hades lo juegas 35 veces y siempre estás viendo nuevas líneas de diálogo, estás mejorando equipo, estás desbloqueando cosas nuevas, estás cambiando la build del personaje. Aquí como que es, al final, sí, los héroes se te generan de forma aleatoria, pero tienes, no sé, no recordaríamos exactamente, pero tienes 3, 4, 5, 6 tipos de héroes, cada uno con su tipo de arma, y pues en la partida te van a caer 3 de un tipo, 2 de otro, otros 3 de un tipo, como son el número, o sea, varía el número, pero las condiciones son las mismas. Entonces, es como que buenas ideas, pero una ejecución bastante limitada. ¿Es posible, Enrique, que justo juegos como Hades, que has comentado, Dead Cells, le pesen tan bien, por la comparación, ya que están tan cercanos al tiempo y estamos ahora mismo en un momento en el que los roguelike han subido de nivel, gracias también en parte, estos dos títulos? Sí, sí, evidentemente. Y te digo, especialmente Hades, ¿verdad, Enrique? Por el género y por la perspectiva desde arriba y todo eso, ¿no? Aparte que es un género que el tema del roguelike no sonaba tanto hace unos años, o sea, hace un par de años tú decías roguelike y eras un poco loco, porque nadie sabía lo que era, prácticamente. Había pocos. Había pocos y los que había, pues, no se solía utilizar ese término. Al final esto está pasando como con los juegos tipo Souls. Recordad que al principio era Dark Souls, punto. Y después empezamos a ver, juegos tipo Souls, juegos tipo Souls. Es que roguelike hay... Y ahora roguelike hay 300. Y además de subgéneros, falta uno de coches y uno de pelea roguelike. Bueno, de pelea ya hay roguelike y de coches también, en realidad, pero es que hasta Slade the Spire, que lo vuelvo a comentar, es un juego de cartas roguelike, o sea, es como, ¿qué cojones? Pero, bueno, al mío, a Olilla, o Olija, para los que queráis darle ese puntito flamenco que tiene el juego, porque es curioso, porque mezcla un poco el folclore de los pescadores y todo eso de nuestra tierra, Enrique, con un punto asiático, un poco japonés, así como con músicas de esos instrumentos, pero luego tiene flamenqueos, las guitarras, no sé. No entiendo muy bien la estética de Olilla. Es otro que mucha gente esperaba muchísimo. Como sabéis, es un juego hecho a píxeles, pero a píxeles, como mi cabeza es grande, o sea, es píxel, pero tan píxel que no se ve bien si estás cogiendo del suelo un hueso o una piedra o un pollo. O sea, son cuadradotes. El personaje, el protagonista, está formado por 7 píxeles y ya está, o los que sean, pero vamos, una cosa así, una cosa muy, muy tosca. Más tosco que el Mario Bros. el primero. Y a mí no me gustaba mucho por eso, porque me parecía que vale que la estética pixel art tiene sus seguidores y tal, pero cuando se recurre a la estética pixel art es porque se quiere conseguir algo que al hacerlo en cuadrícula y con píxeles, además de retro, lo hablábamos con Cyber Shadow, pues tiene un gustito propio. Y sin embargo, este juego me parecía hecho con el paint, pero en píxeles, o sea, una cosa como muy, muy cutre. Sin embargo, una vez que le pones las manos encima, te encuentras con un sistema de combate que está súper bien, con un montón de animaciones para el protagonista y para el resto de personajes que están bastante bien y para los enemigos, y sobre todo con lo que llaman los americanos un game feel, con una sensación de juego muy, muy potente, porque tanto el sonido como los impactos y cómo están echando las colisiones en un juego de acción y de plataformas, es una especie de metroidvania, por así decirlo, es brutal. O sea, creo que desde Hollow Knight no había vivido un sentirte tan a gusto cuando machacas el botón y impactan las armas contra los enemigos y todo eso. La característica particular de este olija es que una de las armas, y la principal, en el juego se llama un arpón, pero bueno, es una lanza que la puedes tirar a donde quieras y luego teletransportarte hasta ese punto. Bueno, a donde quieras, a determinados puntos de anclaje y luego teletransportarte hasta ese punto. Esto genera un movimiento del personaje que no solo es con el stick, en caso de jugar con mando, y saltar y todo eso, como podría ser en Hollow Knight, por ejemplo, sino que tienes que utilizar esta habilidad del teletransporte todo el rato y eso genera diferentes situaciones de puzles, enemigos a los que solo les puedes atacar con la lanza, jefes finales que tienen la vulnerabilidad justo ahí, y a eso se une también un sistema de diseño que es bastante particular, en que empiezas como, bueno, eres un marinero que naufraga su barco y llega a una isla un poco misteriosa y también así mitológica con reyes y con criaturas extrañas, y tienes que ir yendo a otras islas en un barco al tiempo que vas crafteando materiales para ir fortificando, digamos, tu base, ¿no? Tu campamento e ir poniéndole una casa al alquimista de manera que te pueda vender más cosas, pues lo típico. Y con ese planteamiento, además de un sistema de llaves en que para entrar a cada una de las islas necesitas X llaves y todo eso, y con el sistema de combate tan bueno, pues esperábamos, cuando empezaba a jugar, la gente lo esperaba ya, pero yo cuando empecé a jugar dije, joder, esto con la tontería va a ser un nuevo Metro Ibania brillante que tener muy en el radar, y sin embargo no, todo el rato se queda como una demo, todo lo que te está poniendo al principio y por delante que te vienes arriba, de hostia, qué guapo esta habilidad, vale, acabo de coger la espada, el estoque, y ahora puedo jugar con esto y lo otro. Luego es todo el rato eso, muy repetido, el diseño de niveles no está para nada inspirado, y a eso se suma ese poco gusto que tengo yo por un pixel art tan crudo. No es un pixel art como el de Cyber Shadow, es que si veis de verdad buscarlo o lija pantallas en internet, es que casi cuesta distinguir dónde está tu personaje y si eso es una planta, o es un totem, o es una casa. Porque es brutalmente crudo el pixelazo que han elegido aquí. Así que está bien, sí, si lo veis por Game Pass o algo de esto, del tirón dadle un tiento, porque tiene, ya os digo, un game feel, una sensación de lo que te transmite, es muy potente a las manos, el tacto. Pero tenía que haber ido más allá, más en un 2021 que estamos ya donde, hostias, en términos de Metro Ibania y plataformas laterales con acción, se ha dicho de todo. O sea, el mismo Ori se vea en este juego, no solo por estéticamente, sino por mecánicas y por todo eso. Esperaba un poquito más, tenía que haber un poquito más de juego. Luego no es muy largo tampoco, en cuatro horas o así me lo he terminado yo, y veo que, no sé, la gente se está terminando en tres y media, en cinco como mucho, no da para más. Ya no solo, Javi, que el pixel art, pues bueno, aquí no somos de los más fans, de este tipo de estética, pero en este caso tampoco es que digas que el resultado artístico en sí, aunque esté empleado con pixel art, destaque. Yo por lo poquito que he visto, desde luego, llamar la atención no me llama en absoluto. Claro, es que hay como una cinemática en mano y los dibujos son como a mano y parecen hechos con el paint, os lo digo de verdad. O sea, están desproporcionados los cuerpos de las cabezas, pero como si lo hubiera hecho cuando haces un garabato guarro en el móvil para mandarle un dibujo a alguien y lo haces así con el dedo. Pues a veces tiene un poco ese punto. Y tampoco es un dibujo como los anuncios de Red Bull, que quieren ser como un garabato porque es la estética, ¿no? Es que, no sé, a mí no me gusta, a mí no me gusta estéticamente. Y ya os digo que ya entraba yo ahí como de bruces, como, bueno, me ha tocado esta review, la voy a jugar, por supuesto, y lo voy a hacer, pero no me va a apasionar. Y luego no, y luego lo sentí muy bien en combate. Pero es que cuando llevas una hora dices, vale, ya he visto todo lo que tenía que ver. Y un nivel y otro nivel y coge la llave aquí, vuelvo a esta isla, vale, llevo estos recursos a mi campamento, le hago la casa a este, compro lo otro, me subo la vida, no sé qué, vuelvo a otra isla. Y un poco pesado, ¿no? No sé. En fin, creo que esta semana, Enrique, nos han tocado juegos que están más o menos igual, que eran como esperados y luego resulta que la ejecución no ha sido lo mejor, sobre todo, como decíamos, ¿no? Cuando llevas ya unas cuantas partidas. Os decíamos la semana pasada y esta y siempre que con solo darle a me gusta en iVoox, al audio, al podcast, entráis en ese mega sorteo del juego que queráis. También, por supuesto, con vuestros comentarios y si hacéis las dos cosas, pues tenéis dos papeletas para ese súper sorteo. Además, esos comentarios nos alimentan esta sección en que hablamos un ratito con vosotros. Por ejemplo, Cause Goal nos dice, hola gente, lo primero es lo primero, enhorabuena por el programa, quería consultaros un tema que tengo en la cabeza. Soy jugador de PlayStation desde la primera y he pasado por todas, incluso de los afortunados que posee una PlayStation 5, gracias a los Reyes Magos. Dice, estoy valorando meterme en el mundo de Xbox y mi primera opción, por económica, es la Series S, abonándome al Game Pass para todos los exclusivos de esta. La otra opción es la Series X, jugando los exclusivos y los multiplataforma en esta en forma de disco, ya que es más potente que la PlayStation 5 y dejar esta última para los exclusivos de PlayStation y abonarme al PlayStation Now. Es una gran duda asistencial en mi cabeza, la Series X o la Series S. Teniendo en cuenta que suelo jugar entre 15 y 25 horas semanales, ¿qué me recomendáis? ¿Acepto otras opciones? Gracias y seguir con este trabajazo. Pues son un buen número de horas, ¿eh? Con ese número de horas. Te iba a decir, 15-25 no eres un casual, ¿eh? Sí, sí. De hecho, juegas más que yo, seguramente, a la semana. Bueno, dependiendo del volumen de trabajo que tengamos. A ver, de entrada, por el volumen de horas, yo diría Series X, pero yo creo que la respuesta está en qué tipo de tele es en la que sueles jugar. Porque ahí al final está el kit de la cuestión. Si tienes una tele 4K, te diría que aproveches la ocasión y compres una Series X, aparte de las ventajas del formato físico, bueno, del formato físico, de tener la posibilidad de optar o por formato físico o por digital cuando quieras, ¿no? Y que siempre es muy destacado con esta opción de Series X. Pero si resulta que juegas en una pantalla de ordenador o de un tamaño similar de 27 y 30 pulgadas, yo te diría que te fueras a por la Series S. Hay que tener en cuenta, antes de que le digas tú, Enrique, tu consejo, y creo que va a ir hacia Series S, y tener en cuenta esto, dice que tiene una PlayStation 5 y que su plan es abonarse al Game Pass y también al PlayStation Now. Hombre, a ver, ya si tiene una PlayStation 5 y no quiere gastar mucho, yo creo que una Series S es la mejor vía. Al final va a tener acceso a una gran cantidad de juegos, a pesar de que se piense que Series S va a estar caduca en poco tiempo, si no le importa sacrificar cierta resolución de aquí a un par de dos o tres años, Series S puede ser la mejor opción. Ahora, si dispone de un poquito más de liquidez en la cartera, yo le diría que se fuera por una Series X. Por lo que pueda terminar pasando. Claro, sí, porque ya estás tranquilo. Al final va a haber exclusivos de Microsoft que va a merecer la pena mucho jugarlo en calidad tope. Esto es verdad, esto es verdad. Yo, ya sabéis que mi consejo siempre va a ser una Series X, sé que son 200 euros más, pero creo que si te mueves comprando juegos de segunda mano, que te presten, que tal y que cual, con el tiempo está recuperado. Y tienes la garantía de estar más años tranquilos con la consola tope. Y bien, pero vamos, entiendo mucha gente que ha hecho el plan de Play 5 más Series. Vamos, capitán general, o sea, va perfectamente armado con esa combinación. Stark of Rivia, escuchando este podcast, cuando Jabote comentaba el comentario sobre los bugs de guardado de Cyberpunk 2077, gracias al análisis de Jabote me decidí a no comprar Cyberpunk en PlayStation 4, pero me lancé a comprarlo en Stadia, aquella oferta que comprando el juego regalaba la Premiere Edition. Y no me arrepiento nada. El juego tiene bugs igual, pero no tantos como tiene en otras plataformas. Pero funcionamiento encuentro que es muy bueno, y al menos me está permitiendo jugar a una calidad muy alta, haciendo una mínima inversión. El coste del juego, vamos. Mi pregunta es, ¿habéis podido probar esta versión, la de Stadia? Si es así, ¿qué opináis de ella si se compara con las otras? Un saludo y felicidades por el programa. Pues en mi caso, directamente no. Pero sí que tengo conocidos que han optado por esta versión y han salido muy satisfechos de la experiencia. Es un poco lo que yo hablaba al principio, que sí que es cierto que para la gente que tiene un PC en condiciones, por supuesto, al final comparte el juego y ejecutarlo en ese mismo dispositivo, pues es una opción muy plausible y seguramente que te dé unos resultados aceptables. Pero la gente que solo tenía la opción de jugarlo en consolas, pues desde luego sí quería ansiosos y jugarlo en ese momento o ahora mismo. Yo creo que este día continúa siendo una muy buena acción. Lo que pasa es que ya no está esa oferta, ¿no? Que comenta el oyente. Que aprovecho. Y que aprovecho mucha gente. Yo creo que CyberPound, lo comentábamos antes, no salió mal parado al final en ventas en Stadia por el plan ese que hizo Google con ella. Y al final, ya sabéis, lo estáis jugando a la nube, sí. Pero es como jugarlo en un PC en alta, ¿eh? Poca broma también. Yo sí lo he visto. No lo he jugado yo en Stadia tampoco, pero sí lo he visto en casa de un amigo. Y cuando se podía ir a las casas de los amigos. Y es que se ve como Dios en Stadia, ¿eh? O sea que estoy contigo estar off Rivia y no me extraña que lo estéis disfrutando. Francisco Carrillo, ¿sabéis cómo quedó el proyecto de Sony que trataba de canjear los trofeos ganados en los juegos en moneda virtual para la Store? ¿O un sistema de puntos para poder comprar juegos o películas dentro de la plataforma? Pues hasta donde sabemos, creo que no hay novedades. Entonces, a ver, estaría bien que anunciaran algo así porque Microsoft ya tiene un sistema de recompensa. Los rewards. Los rewards con descuentitos y tal por conseguir, con saldo por conseguir trofeos y cumplir misiones y tal. Así que estaría bien, sí. Sí, desde luego lo prometieron. Francisco Carrillo, yo estoy contigo. Es que hasta Nintendo tiene, Javi, cada vez que compras un juego online te dan puntitos que después los puedes canjear. Las monedas doradas esas de Nintendo. Las monedas doraditas, que no es que te den muchas, pero bueno, se agradece. Más que no te den muchas, no valen nada. Valen un céntimo cada uno, una cosa así, una cosa muy loca. O cada diez monedas un céntimo, no sé cómo. En PlayStation, creo, creo que hace tiempo, esto recuerdo de la época en la que estábamos ahí los tres machacando, haciendo noticias, que existía un servicio que se llamaba Sony Rewards. PlayStation Rewards. Que no sé si estaba disponible en Estados Unidos únicamente y sí que te hacía equivalencias. No, no, y aquí, aquí, Manuel. Yo he sacado gasolina con los PlayStation Rewards. No, 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 el que digo yo, Javi, no, no, no. Pero el que yo digo, Javi, era una equivalencia que te transformaba los trofeos en crédito para PlayStation Rewards. Claro, claro, claro. Entonces, por eso digo, estaba haciendo la matización porque aquí a España no llegó eso. Y era a cambio de no sé cuántos trofeos de plata. Aquí teníamos un 10% en Telepisa. Claro, efectivamente. Lo que más hemos tenido ha sido el fondo de pantalla o el tema por conseguir el platino en Block. Exacto, exacto. Aquí es a lo máximo que hemos llegado, pero recuerdo que en Estados Unidos, sí que había algo que te transformaba X trofeos de cada tipo en dinero para PlayStation Network. Bueno, pues nada, a ver si retoman, lo anuncian y le meten caña porque sin duda sería un aliciente más. Aunque bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego la última pregunta que he destacado también es de Espi, que preguntaba a Manu que, bueno, por cacharrear y porque nos cuentes qué capturadora te hemos pillado con el dinero del Patreon para que juegues a Final Fantasy The Remake a todo tren, que lo cuentes un poquito. Que habrá gente que a lo mejor se quiera pillar una capturadora y le puede servir de guía. Pues mira, no sé si diré bien el nombre, creo que sí. Es la capturadora El Gato interna 4K60 Pro, creo que se llama. Si vais a la web del Gato, esto no está patrocinado, porque es así. Veréis que la versión para capturar a 4K60 frames por segundo son dos, una capturadora externa que es más cara y otra que es más económica que es interna. Yo como no necesitaba capturadora externa, porque cuando trabaja en este sentido, estará al lado del PC, pues optamos por la versión entre comillas más económica, que desde luego así todo tiene un precio considerable, para meterlo dentro del ordenador y capturar de esta manera. Todavía no he podido probarlo, pero sí que la tengo ya aquí. De hecho, en Twitter publiqué tanto el meme que Freddy Pato, que es un usuario que pertenece a nuestro grupo de Telegram, me hizo poniendo mi cara en una imagen de Cloud, que está súper chulo. ¡Qué pelazo! Bueno, puse esa foto en Twitter y aparte sí que puse la foto de la capturadora que me había llegado ese mismo día. Así que, mira, la semana que viene, por ejemplo, que ya habré hecho pruebas, os diré qué tal va, pero creo que además por cosas que me han dicho los patrones, parece ser que es una opción bastante, bastante buena. Así que ya os diré cuando pruebo cositas. Mientras hablabas he estado mirando precios porque aquí, hombre, somos un servicio a nuestros oyentes, por supuesto también, a ver a cómo están ahora. Y es que vale casi 500 pavos la externa. O sea, se te va la cabeza para una capturadora, yo creo que merece la pena la interna, que son aproximadamente la mitad, por lo que estoy viendo en unas tiendas y en otras en torno a 250 euros. Bueno, pues nada, perdonadme. Todos los comentarios que, bueno, pues ha habido muchos, como siempre, ya sabéis, como decía, que estáis en sorteo con ello y en esta sección, ya sabéis, lo que nos gusta es traer estos temas que nos habían hablado, estas preguntillas que tenéis por ahí. Aquí estamos siempre disponibles para poder atenderos y muchas gracias a todos los que semana a semana nos escribís, por supuesto. Y antes de irnos, una visitita rápida al Japón feudal de NIO, The Complete Collection, que se pone a la venta mañana viernes, esta misma semana. Concretamente en PlayStation 5, se pueden comprar también por separado o comprar la colección que traen los dos juegos remasterizados. Importante, a 4K, 120 frames por segundo, que es ideal esa fluidez de tasa de imágenes por segundo para un juego de estas características, de este tipo de combate, y con tiempos de carga ultra rápidos. De hecho, es que prácticamente no los tiene. Además, si ya teníais alguno de los NIOs originales, podéis cargar la partida. Y en esta edición completa también se incluyen todas las expansiones, todos los DLC y todo el contenido que ha salido. Ya sabéis, de este juego tipo Dark Souls, o de este par de juegos, mejor dicho, ambientados en la era Sengoku, en ese Japón feudal, donde hay que medir la postura que le pones a tu guerrero, hay que tener en cuenta que de un golpe pueden morir, como un buen juego tipo Dark Souls. Y que a nosotros el primero nos gustó mucho, especialmente. El segundo está muy bien también, con todo el tema de los yokai y todo esto, pero es cierto que la sorpresa fue con el primero. Aquí lo que tenéis es más de 200 horas de contenido, yo creo, entre unas cosas y otras. Y sin duda, hablábamos antes de la escasez del catálogo de PlayStation 5 de Xbox Series. En este caso, PlayStation 5, pues este es un buen título, así a principios de febrero, para tener contenido para rato, hasta que ya lleguen esos tan esperados juegos de PlayStation 5. Neo Collection, ya os digo, por separado, juntos en el pack, como queráis, pero es buena madera para PlayStation 5. Y hasta aquí llegamos esta semana con reviews, con noticias, con todo lo que se ha estado cociendo, con nuestras previsiones, con nuestros debates. Esperamos que os haya gustado el programa, nos lo podéis dejar en comentarios, como siempre. Ya sabéis, dándole a me gusta, tenéis papeleta automática para ese mega sorteo. Y, Manu, a ver si pasa todo a este vendaval. Oye, bendito vendaval también, estamos muy contentos, pero podemos poner fecha a tu streaming de Final Fantasy 7 Remake. Que todo el mundo esté pendiente al Twitter de arroba reconectados pod, que seguramente por ahí lo digamos en cuanto lo tengamos claro. Eso es, eso es. Será, además, la primera retransmisión en solitario que yo vaya a hacer, porque creo que hasta ahora siempre me habéis acompañado, o habéis retransmitido vosotros, excepto en una ocasión, Javi, que creo que sí que emití yo y me enseñasteis el tema del OBS y demás, que creo que tendréis que volver a hacer el tutorial. Será la primera vez que estremeé, así que yo creo que eso es un acontecimiento histórico. Así que tendréis que estar atentos al momento en el que lo avisemos. Y ya veremos si más adelante me sigo animando, que pillar una capturadora así es para seguir animándome a streamear. Y ya os digo que próximamente, en unos meses, es posible que tenga un setup ahí chulo que enseñaros de fondo mientras streameo cositas. A ver, a ver, lo que te montas. Y Enrique, lo mismo, seguimos pendientes también a todas las novedades, a todos los anuncios que se van produciendo. Decías tú el otro día, lo destaque en Twitter, que prevés un Nintendo Direct para marzo, puede ser. A ver, sí, sí, a ver. Yo creo que sería lo razonable, un Nintendo Direct a principios de marzo, lanzamiento de Switch Pro en finales de marzo o principios de abril. Eso es. Y nada, nos vemos por Twitch y este domingo ranking también. Sí, ahí estaremos otra vez, a ver si la gente se anima a votar más, hombre, que votáis un montón, pero sabemos que hay patrones por ahí que de momento no sé si es que no veis el formulario y tal, pero animaos a consultar el grupo de Telegram y el correo y tal, por lo que donde Javi os manda el aviso, para votar. Eso es, eso es. En ese caso, patrones de niveles 2 y 3. Y bueno, antes de cerrar, queremos recordar que Reconectados es posible, gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro. Para nosotros eso ya es una gran ayuda en patreon.com barra reconectados. Pasaos, que ahí encontraréis diferentes niveles de participación, diferentes ventajas, todas las participaciones en los sorteos, como veis que siempre decimos, y cómo unirse a la familia. Familia, en la que siempre destacamos a nuestros patrones de nivel 3, como son Aron Wack, Madness Human, Jorge Rodríguez, Kratos 81, Espi 9, Nercamud, Panceto Gafas, Mireia 51, Solari 21, Bujito Totoro, Derrick 92, Mario Roldán, Javi PG, Álex García, David Mejías, Carlos García, Álex Beppo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camil, Salvador Escrivá, Roberto López, Andrés Montero, Carilla, Óscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Jesús Benítez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Miguel Ángel Jiménez, Guillermo Martínez, 32 Patas, Tor 36, Leonardo, Petocón, Will Arango, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergio Snake y Argentus, cada vez somos más, muchísimas gracias familia, de verdad, que disfrutéis muchísimo, nos vemos en Twitch, ya sabéis para qué, hasta luego, chao. products CERTA, como si produjo más de el terreno, 40% de los dos mamás, suscríbete, cuáles, puntalas, take 12 osoches, arohl cada vez, todos vamos ver es nuestra bien. Kevin pausa, es una Becca, todo lo que se va. todos vamos a salvarla, esterol описании, bertar,